Les queremos contar que hoy tuvimos nuestra mesa de concertación con las comunidades indígenas donde hablamos con los 18 resguardos, asentamientos del departamento de Caldas sobre todas las matrices de desarrollo, todo el gabinete departamental, hoy estuvo en Río Sucio, fuimos muy bien recibidos por todos y cada uno de nuestros gobernadores indígenas. Agradecerles a todos el trabajo en conjunto, vivienda, agua potable, escenarios deportivos, mejoras en escuelas, maquinaria amarilla, temas también de restablecimiento de derechos, enlace con el gobierno nacional en diferentes temas. Así que es un ejercicio muy positivo, esta gobernación de Caldas invierte en Río Sucio, por ejemplo, 74 mil millones de pesos, de los cuales 50 mil son en vías. Es una cifra histórica si comparamos el periodo anterior donde se invirtieron 18 mil millones de pesos. Estamos casi que triplicando esta cifra en materia de vías y vamos pues a avanzar en la conectividad también con el hermano departamento de Antioquia. Es un balance positivo, celebramos que hasta el espacio que hemos estado compartiendo el señor gobernador, los secretarios de despacho, los equipos técnicos, autoridades estén presenteando los informes y recibiendo las diferentes preguntas y sugerencias que tienen las autoridades en cuanto al desarrollo de las actividades y proyectos que se vienen ejecutando por parte de la gobernación y las diferentes secretarias de despacho. Son muy importantes porque en estos espacios la gobernación nos da a conocer a nosotros todo el proceso de ejecución que está dentro del plan de desarrollo departamental, pero también se da a conocer las inquietudes que hay en el desarrollo de los diferentes temas que ejerce la gobernación en común acuerdo con las autoridades indígenas por intermedio de esta ordenanza que está bajo la Asamblea Departamental 856 de 2019. En estos momentos se puede decir que se está llegando al 70% faltando temas importantes, vuelvo y lo reitero, el tema de guardia indígena, que falta mucho apoyo para fortalecer los procesos de la guardia en el territorio y en las diferentes comunidades indígenas del departamento que son más de mil comuneros entre niños, niñas, jóvenes y ancianos que hacen parte de nuestra guardia indígena.